Seguimos con más noticias y es que en Zulia el candidato de la unidad de oposición, Enrique Capriles Radonsky, se comprometió a resolver los casos de expropiaciones de empresas y tierras productivas. Gustavo Enrique Velasco nos tiene los detalles. De gira por Menegrande en la costa oriental del lago, Capriles Radonsky llevó un mensaje de prosperidad y futuro para las personas afectadas por expropiaciones. Apoyar a los productores, no chantajearlos, apoyarlos a los productores, no quitarles sus tierras. Todas las tierras, el gobierno expropió más de 4 millones de hectáreas de tierra productiva. Anden ustedes a ver cuál es la situación hoy. Anden a ver. Se acabaron, se acabó la producción. Capriles también se reunió con los productores agropecuarios. Mandarles un mensaje de confianza a todos los productores. Nosotros vamos a activar el campo, pero lo vamos a activar para que nadie pueda sentir algún tipo de presión para poder obtener un crédito. Que todos nuestros productores sean exitosos. Que podamos esta tierra convertirla en tierra de empleo. En su recorrido por Menegrande y Bachaquero, Capriles visitó casa por casa en lo que ha llamado campaña de contacto directo con la gente. Desde el Estado de Zulia, Gustavo Velasco, Noticiero Benevisión. Gracias. Gracias.